Hola que tal amigos, yo soy el hermano Ale, evidente y tarotista, los invito a que todos los jueves nos acompañen por la plataforma digital de Estamos Con, la sección esotérica de 1.45 a 2 de la tarde, recuerden todos los jueves en su programa Estamos Contigo. Gracias, bendiciones para todos.